Quienes están ingresando en este momento a nuestra transmisión, señoras y señores, dice la viejita que nos vamos al partido. Embordados uniformes en el progreso Jutiapa, balón que ya la tiene Diego Palma en el medio terreno de juegos. Diego Palma viene con la pelota, está quitándose la marca, viene Diego, avanza, conduce, entrega de nuevo, la tiene el ar. Ahora, balón filtrado para Tancredi, puede ser para Tancredi, puede ser para mi clan. Embordados uniformes en el progreso Jutiapa, balón que ya la tiene Diego Palma en el medio terreno de juegos. Diego Palma viene con la pelota, está quitándose la marca, viene Diego, avanza, conduce, entrega de nuevo, la tiene el ar. Ahora, balón filtrado para Tancredi, puede ser para Tancredi, puede ser para mi clan. ¡Gol! ¡Gol! De mi clan, la gente comienza a abandonar el estadio. Pelota en recuperación para Padillas, trata de sacar el peligro, no lo hace, ahora viene el pelotazo. ¡Rebota el portero, pelota dentro del gol! Sobre todas las cosas, sobre todo por esa intensidad que le están poniendo. Ha concluido el partido. Y terminó, 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 terminó el partido, terminó el partido de presentación.